Felipe de Jesús Cantú, quien acudió como representante de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Clara Luz Flores, a la reunión de candidatos con autoridades estatales, dijo que fuera del Palacio, las cosas van despacio, y como muestra, está el metro que después de cinco años de terminar, no tuvo un mes para trabajar de manera continua. El Palacio, las cosas van despacio, y tan es así que la mejor prueba la tenemos en el metro, que después de cinco años para terminar, no pudo tener un mes consecutivo trabajando de manera ordinaria.